El Pitbull explotó, así reaccionó Isaac Cruz a la pelea entre Devin Haney contra Lomachenko, imperdible. Hola que tal, bienvenidos a un nuevo video de estilo mexicano VoxTV, bienvenidos a un nuevo podcast. Paren todo mis amigos, porque si, acaba de salir Isaac el Pitbull Cruz a reaccionar a una de las peleas más esperadas por todos los fanáticos y que si, estamos a tan solo ya unos días de verla este fin de semana entre el campeón absoluto de las 135 libras y Vasily Lomachenko mis amigos. Y es que si, por si no lo sabías, una de las reacciones más esperadas y pensamiento que todos queremos saber sobre esta pelea, pues es el del boxeador mexicano Isaac el Pitbull Cruz amigos míos, quien para muchos fanáticos y expertos, donde yo me incluyo, el boxeador mexicano es uno de los contendientes más duros de las 135. Y es que como cereza del pastel, por si no lo sabías, esta es una pelea que se propuso para el boxeador mexicano contra los dos boxeadores, tanto contra Devin Haney por su campeonato absoluto, y tanto también contra Vasily Lomachenko, como una pelea eliminatoria entre comillas para ganarse una oportunidad contra el campeón de USA. Pero que al final de cuentas, como es costumbre, la WBC cambió totalmente los planes y se brincó la pelea del Pitbull Cruz y Vasily Lomachenko, y pasó directamente así, a hacer esta pelea entre Devin Haney y Vasily Lomachenko mis amigos, dejando fuera a Isaac el Pitbull Cruz del juego, y mandándolo a pelear en otra pelea eliminatoria contra Shakur Stevenson. Con una historia que ya sabemos cómo terminó, y que por la cual hace todavía más interesante esta reacción y estas declaraciones de Isaac el Pitbull Cruz, sobre esta pelea entre Devin Haney y Vasily Lomachenko. Las que si tú no te quieres perder, pues mi amigo, no te despegues de este podcast y video, que se pondrá muy pero muy bueno. Isaac el Pitbull Cruz está que echa chispas mis amigos. Pues sí, al menos así lo denotaron sus últimas declaraciones, como reacción a esta pelea, que como les digo, está solamente a unos días que todos los fanáticos del boxeo disfruten, y sí, muchos expertos esperan para ver quién va a ser el nuevo rey en las 135 libras. Porque Devin Haney llega como boxeador invicto, luego de barrer casi toda la división y coronarse campeón absoluto en dos tremendas peleas contra George Cambosos Jr. Y Vasily Lomachenko llega supuestamente otra vez en su mejor versión y en su mejor momento, y sí, prometen hacer una gran pelea para todos los fanáticos. Si es que, Isaac el Pitbull Cruz no está para nada contento, porque supuestamente él iba primero contra Lomachenko, y la WBC, pues como les dije al principio del video, volvió a cambiar los planes al final de cuentas, y le quitó esa pelea al Pitbull Cruz. Y es que, por otro lado, tampoco está nada contento, porque Isaac el Pitbull Cruz, antes de que Vasily Lomachenko llegara otra vez a la división, pues tenía supuestamente ya una pelea casi arreglada contra Devin Haney, por ser el rival mandatorio de la WBC, luego de ganarle supuestamente a Eduardo, el zurdito Ramírez, mis amigos. Por lo que sí, la molestia de Isaac el Pitbull Cruz es porque esta pelea prácticamente lo sacó de todo el juego dentro de las 135 libras, y más con la WBC, porque primero le dijo, vas contra Devin Haney, luego no, luego bueno, vamos a hacer una eliminatoria contra Vasily Lomachenko, y de ahí con Haney, pelea que vio con buenos ojos Isaac el Pitbull Cruz, y otra vez después le dijeron que no. Sobre eso, esto fue lo que dijo Isaac el Pitbull Cruz al respecto, amigos míos. Mira, saben que mi estilo no solo es veneno para Haney, también es veneno para toda la división. Lomachenko sí sería complicado, pero no imposible para poder ganarle si nos preparamos bien. Declaró el Pitbull Cruz sobre la posible evasión que quieren hacer tanto Devin Haney y Vasily Lomachenko, pues para no pelear contra él, y el Pitbull continuó con su declaración ya con esto. Devin Haney sería más complicado, pero porque se dedica a correr nada más, pero miedo claro que no hay, vamos a prepararnos para los que nos vayan a poner enfrente, queremos a los nombres grandes y estoy preparándome para eso. ¿Qué opinan de las declaraciones del Pitbull Cruz, mis amigos? Pues el boxeador mexicano ya salió a reaccionar a esta pelea entre Devin Haney y Vasily Lomachenko por la supremacía de las 135 libras y jay, jay, jay. Tal y como se esperaba, pues el Pitbull Cruz primero explotó contra la WBC, por no darle la pelea contra el que sea de los dos como lo había prometido, y después tachó tanto a Devin Haney como Lomachenko de tenerle miedo, mis amigos. ¿Qué piensan al respecto? Ay, 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 pues se siguen calentando los ánimos en las 135 libras, una división plagada de leones que sí. Y espero que poco a poco se enfrenten entre cada uno de ellos. En fin, ¿qué piensan, como les digo, ustedes al respecto de estas declaraciones de Isaac el Pitbull Cruz y de la decisión de Devin Haney de ir primero por Vasily Lomachenko?